Los diputados del bloque opositor acusaron al gobierno del estado de haber ocultado 1.100 millones de pesos de los recursos que la entidad recibiría de la federación en el año 2016. En conferencia de prensa explicaron que en el diario oficial de la federación el 18 de diciembre se informó que el presupuesto total sería por 8.900 millones de pesos. Sin embargo, el ejecutivo estatal manejó una cifra de 7.800 millones. Asimismo, informaron que este martes el gobernador Miguel Alonso Reyes se negó a aceptar la contrapropuesta del empréstito de la oposición, mediante el cual se aprobaría un nuevo crédito por 700 millones de pesos y la reestructuración de 500 de los 1.500 millones de los créditos a corto plazo.